muy buenas bienvenido a entropia universe en español cuando somos nuevos en el juego lo más normal es preguntarse con cuál profesión debería empezar el miedo ya que se usa dinero real y la ignorancia total de cómo funciona el juego puede ser muy estresante y difícil pensar qué hacer o por dónde empezar así que en este vídeo hablaremos de cuál profesión de las tres principales es la más recomendada para alguien nuevo en entropia ya sea que vayas a depositar o no y por experiencia te recomiendo empezar por la cacería y es que la cacería es la profesión más noble con los nuevos porque hay mobs con poca vida que sueltan ítems con mucho markup y aparte tienen una composición de loot bastante buena con varios objetos que puedes ir guardando para construir muy buenos stacks y vender por muy buena ganancia y recuperarte y hasta ganar pets extra a diferencia de las otras dos profesiones en la cacería siempre recibes loot por cada presa que matas al contrario de la fabricación por ejemplo que muchas veces los clics de crafteo te salen fallidos y pierdes pets y para que sea rentable ocupas muy buen nivel y muchísimos pets para manufacturar en cantidades industriales y así te sea rentable y para la minería a un novato le puede ir incluso peor que en el crafteo porque para minar debes conocer muy bien el terreno donde vas a minar y usar equipos buscadores que manejen profundidades superiores a los mil metros de profundidad y se entiende que este equipo es muy caro para alguien nuevo además hay una cosa si un minero ya pasó por la zona que estás minando tu porcentaje de hit se reduce considerablemente afectando en mucho tu porcentaje de retorno y también necesitas muchísimos pets para hacer sesiones largas de minería y acumular stacks superiores a 100 pet de cada material para vender y así recuperarte así que la cacería es la mejor opción para un novato en entropia aparte si tienes planeado ser minero te conviene empezar por la cacería porque al principio tienes un punto de agilidad y con la cacería de rango vas a ganar mucha agilidad y vas a y tu avatar va a correr más rápido aparte si cazas con melee vas a ganar fuerza y tu avatar va a poder cargar más kilogramos de peso en el inventario así que un minero debería de empezar por la cacería también y bueno una pequeña advertencia si eres nuevo jugador aquí en entropia te vas a encontrar con gente que te dice que gana muchísimo y con gente que te dice que no se gana nada los típicos llorones que les va mal porque hacen mal las cosas y su estilo de juego es el gambling entonces tienen unos retornos pésimos y lo más fácil para ellos es decir que esto es una estafa y que es un casino así que tengo que advertirte que lo normal es que debes de esperar que tus retornos sean menores a lo que gastas porque esa es la realidad del juego y tienes que adaptarte al universo virtual entropia es como un río debes ir con la corriente no contra la corriente debes ser un cazador inteligente eficiente disciplinado selectivo y paciente y de momento voy a subir más vídeos de cacería que de las otras dos profesiones porque es la actividad principal para los novatos es lo más amigable para los nuevos en el juego pero no te preocupes en este canal hablaremos de todos los temas y todas las profesiones y haremos un tour por todo el universo para visitar todos los planetas y decirte que es lo más rentable de cada uno solo que de momento empezaremos con la cacería y también hablaremos de cosas muy básicas para gente que no tengan idea de entropia si por casualidad llegan al juego la idea es tener listo toda la información posible para aligerarles la llegada de momento es todo gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo en el próximo vídeo CC por Antarctica Films Argentina